Amigos y picos, bienvenidos al resumen de las carreras para hoy miércoles 8 de marzo en el hipódromo de Goldstream Park. Disfrútenlo por aquí, por la pantalla de Hipica TV. La recta final de Goldstream Park, es la primera competencia, buena tarde. Szilardy está en punta, discreptum sigue persiguiendo y ataca con fuerza a Silent Flash. Silent Flash contra Szilardy que se defiende, domina Szilardy. Silent Flash está a medio cuerpo, Silent Flash a cabeza, inmenso lo va a liquidar, ganó Silent Flash. Segundo Szilardy, tercero es WaySpeed. Turn on the Shard se escapa en la punta con 5 con 6 cuerpos. Carence Honor viene pasando al segundo lugar y se lanza en firme contra la puntera. Turn on the Shard está crecida en la punta, ventaja de 4 de 5 cuerpos. Insiste Carence Honor para el segundo, pero parece tarde, les gana el 8. Ganó Turn on the Shard. Segundo Carence Honor, tercero Dogmarie, cuarto para Princess Tenko. Bull Differen cuando ingresan ya a la recta final de Goffrin Par. La tercera competencia de la tarde, Lamasco está en la punta, Bill Differen trata de buscarla por la parte externa. Se defiende Lamasco en el primer lugar, Bull Differen corre mucho por la parte externa. Bull Differen contra Lamasco que está crecida, domina el 7 en gran carrera, ganó Lamasco. Segundo Bill Differen, tercero My Edition, cuarto para CCCC. Y ya la recta final de Goffrin Par. Es la cuarta competencia de la tarde, Muppet Dennis contra Ray Jewell que se defiende. Y por la parte interna, Mallorquin, tres ejemplares peleando en la punta. Muppet Dennis por la parte externa y Mallorquin contra el puntero. Pasó el 2 a la punta, ataca ahora Mallorquin por la parte interna. Muppet Dennis por fuera, Mallorquin por dentro, aquí está la reina, no Muppet Dennis. Segundo Mallorquin, tercero Ray Jewell, cuarto para Action Ring. French Frank cuando van a ingresar ya a la recta. Final de Goffrin Par, crecida en punta, Golden Boy, ventaja de dos cuerpos. Insiste, le lleva a Indicia por la parte interna junto a Boston Princess. Y French Frank corre mucho por la parte externa, pero parece tarde. Les gana Golden Boy con Gafalione. Ganó Golden Boy. Segundo Indicia, tercero French Frank, cuarto para Radiant Jam. ¡Gracias! 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 De regresar a la pelea, domina Celeste Gray. Axel Green está en el segundo. Atropella Universal Payday por la parte externa. Para el tercero se defiende el uno. Vuelve a Celeste Gray por dentro, pero tarde ganó Celeste Gray. Segundo Axel Green, tercero Universal Payday. Cuarto para Sensei Lauren. Último Kiddy Holiday. Sétima de la tarde. No Farnau está duro en punta. La presión de James Alosius por la segunda línea. Y está por la parte externa también tercia en la pelea. James Alosius por la parte externa de la cancha. Está desplazando. Se resiste. No Farnau está en el tercero. Se defiende el dos en la punta con Luis Sáenz. Ganó James Alosius. Segundo No Farnau. Tercero está cuarto para el No Farnau. ¡Gracias! La perfecta 24 dólares. La perfecta 22 dólares. La perfecta 101 con 80. Por 10 centavos, 10 con 18. El Super High Five, 149 con 70. Grande Goffrin Pardo. Mira Bibi Sofa, la competencia. Insiste por dentro. La lleva Pin Pari Pan y trata de meterse en la pelea. Raking Ball. Raking Ball por el centro y viene volando el 5. Wicked Ice por el centro de la pista junto a Lady Peral. Lady Peral corre mucho por fuera. Lady Peral inmenso con Ismerio Villalobos. Ha pasado a liquidar. Ganó Lady Peral. En el segundo Raking Ball y tercero para Wicked Ice. Y los esperamos mañana jueves 9 de marzo cuando tendremos tres hipódromos en Ípica TV. Goldstream Park, Golden Gate Field y Santa Anita Park empezando desde las 11 de la mañana.